Hasta el descubrimiento de América, el hierro era el último trozo de tierra conocida. Por ello, se pensaba que a partir de Punta Hortilla, sólo existía el inmenso océano. Esta isla, a pesar de su pequeña extensión, reúne una muestra de todos los ecosistemas presentes en el archipiélago. Podemos considerarla un microcontinente en sí misma. Como el resto de las canarias, es de origen volcánico y de reciente formación. Esto le da a sus costas un carácter especial, plagadas de bajones y cuevas sin apenas playas. En una tranquila travesía de seis horas, recorremos las 50 millas que nos separan de la costa este de la isla. Vamos a comenzar buceando en la zona cercana al Roque Bonanza. Sabemos que el hierro posee los fondos mejor conservados de todo el archipiélago y esperamos encontrar una gran variedad de vida marina. Confiamos en poder contemplar aquí lo que en otras islas sólo se encuentra en lugares secretos o protegidos por centros de buceo. Nuestro primer encuentro con el fondo no nos decepciona, confirmando las esperanzas que habíamos puesto en este lugar. Encontramos una gran concentración de abades que además no muestra excesivo recelo hacia nosotros. Esto nos hace suponer que no conocen la presencia del botellero o pescador submarino con botellas. El abade es un serránido muy parecido al mero, pero más común que éste. Se da en los fondos rocosos de nuestras islas. Suelen estar en la cercanía de cuevas o grietas al pie de beriles. Esta especie a veces forma densas agrupaciones, bien por motivos de reproducción o bien para alimentarse. Su tamaño normal suele oscilar entre 25 y 50 centímetros de longitud, aunque pueden alcanzar hasta 80 centímetros. Generalmente, los ejemplares de mayor tamaño son individuos solitarios. Los jóvenes presentan una gran variedad de coloraciones y manchas que cambian a su voluntad. Los abades menores tienen un camuflaje más efectivo. Esto es lógico, ya que el riesgo de ser devorados por sus depredadores aumenta en los ejemplares pequeños. A medida que alcanzan una talla mayor, los individuos adquieren un color más uniforme y las manchas se encuentran difuminadas. El comportamiento de esta especie es bastante activo. Con frecuencia se les encuentra nadando algunos metros por encima del fondo en busca de sus presas habituales, pequeños peces e invertebrados. Con respecto a su rango de distribución, esta especie solo se ha encontrado en el archipiélago macaronésico. En algunas ocasiones, un abade de coloración normal comienza a pigmentarse hasta alcanzar un llamativo color amarillo. Este proceso puede tardar meses hasta lograr la coloración definitiva. En grupos numerosos se suele observar uno o dos individuos de tonos amarillos. A estos ejemplares se les llama abades capitán debido a la creencia popular de que son los que dirigen el grupo. Sin embargo, esto no tiene fundamento real. Podemos observar que el fondo está totalmente cubierto por una rica variedad de algas y organismos bentónicos. La diversidad es un buen indicador del estado de conservación y equilibrio de los ecosistemas. Esta cubierta tan variada de organismos fijos al fondo soporta una rica fauna de invertebrados bentónicos. Aquí contemplamos un nudibranquio conocido vulgarmente como vaquita. Los nudibranquios pertenecen al grupo de los moluscos. Se alimentan de presas incomestibles para casi todos los demás animales. Las células urticantes de las anémonas, por ejemplo, no les molestan. Además, almacenan las sustancias tóxicas y los pigmentos de sus presas en sus propios tejidos. De esta forma, se sitúan entre los organismos de más variado y llamativo colorido del mar. Este mecanismo tiene fines de protección, ya que otros animales los identifican rápidamente como presas de sabor desagradable. Los nudibranquios, como los demás gasterópodos, son hermafroditas. Durante el apareamiento, cada animal intercambia esperma con el otro, de forma que ambos pondrán huevos. Nudibranquio significa branquias desnudas. Una característica de este grupo es que no tienen concha bajo la que proteger sus branquias y sólo pueden replegarlas en el interior del cuerpo. A este otro gasterópodo se le llama vaca de mar, debido a que es un gran herbívoro. Está estrechamente emparentado con los nudibranquios, pero éste tiene las branquias protegidas bajo una pequeña concha. Aquí contemplamos otra de las vacas de mar existentes en Canarias. Es la única que tiene capacidad para nadar por medio del movimiento ondulante de su manto. ¡Se great! ¡Suscríbete al canal! ¡Se aprovechamos! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina